Cuando diga tres, os vais a juntar por el color del globo. Una, dos, tres. Cada oveja con su pareja y empezamos a bailar con el globo frente con frente, sin tocarlo con la mano. Muy bien. Muy bien, si se cae, lo volvemos a colocar. Y palmas. Cambio de pareja. Rápido, cambio de pareja. Vamos a poner el globo en el pecho, pechito con pechito. Y seguimos bailando. En la barriga, en el estómago, bajamos el globo. Muy bien, bailando. A ver, manos arriba. Moviendo las manos, moviendo los brazos. Una vuelta y el globo en la espalda. Y seguimos bailando. No pasa nada, coger otro. Muy bien. Y ahora, palmas. ¡Ey, ey, 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 ey. El globo en el culete. Y damos vueltas con el globo. Trasero contra cero. Sin que se caiga. Girando como peonzas. Y ahora más difícil. Muslo con muslo. Ahí, muy bien. Y moviendo las caderas. Moviendo los hombros. Moviendo los brazos. Moviendo la cabeza. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. eles. ática. Gracias por ver el video.